Cuando usted hablaba de brujos y brujas, algo me ha hecho dentro, porque yo tengo a mis amigos fritos y fritas con la magia blanca y la magia negra, la diferencia entre la magia blanca y la magia negra. Yo los tengo fritos con esto. Cuando quieren manipularme, les digo, ahora me estás haciendo magia negra, ahora me quieres manipular, me tienes que hacer magia blanca, me tienes que ayudar a liberarme, no a someterme. Entonces, yo le quería preguntar a usted qué acto de magia blanca podemos hacer a pie de calle para desestigmatizar las drogas, porque veo que está el estigma muy metido incluso en las personas con tendencias liberales y que consumen drogas. Entonces, ya estoy hasta aquí. ¿Qué podemos hacer a pie de calle? ¿Sí? Sí, veus? También para Antonio. La autoorganización, Jordiña, se ha dicho aquí, que se puede autoorganizar. Aquí veis un ejemplo. Perdón. También para Antonio, pues para los que trabajamos en el sector canábico, que nos interesa de alguna forma la regularización, pues más o menos lo que tú preguntabas, a nivel de educación, qué estrategias o qué aportación nos puedes dar o qué consejos para que podamos trabajar de una buena manera dentro de este sector canábico y hacer algún cambio, alguna transformación social que de alguna manera también contribuya no solamente en el tema canábico, sino también en los temas de derechos humanos y en general, pues en un cambio de conciencia en el mundo, ¿no? Bueno, nosotros... Y a nivel político también, por supuesto. Nosotros tenemos que darnos cuenta de que el estigma de algunas drogas, por ejemplo, el caso del cáñamo, ha disminuido espectacularmente. Pero aún así, toda la creación, el conjunto del problema, digamos, de el hombre enfrentado o padeciendo algo que mejor no existiría, como las sustancias psicoactivas, esto es todo pura hipocresía, ignorancia, cobardía. Esto no va a ninguna parte. Es lo mismo que perseguir el pensamiento, que perseguir las razas, que perseguir las clases. Esto es una variante de la fantasía de limpieza del prójimo, al cual siempre hay que decir, oye, empieza corrigiéndote tú mismo, déjame a mí que prosiga mi camino, deja de ser un verdugo vestido de monaguillo salvador del prójimo. No veo otra solución para los productos psicoactivos que están en la calle y que podemos utilizar que tener amor propio, conocimiento y dignidad. Es decir, que una persona que dice que ser libre es cosa distinta de ser responsable, no sabe lo que dice. Es un canalla y ese sí merecería una camisa de fuerza. No los demás. Tenemos que tener el coraje de saber que nuestro espíritu es lo único parecido a Dios, de todo cuanto puede concebirse. Que nuestro espíritu es en gran parte un yo, pero todavía más un nosotros. que sin la sociedad, que sin las instituciones civilizadas, sin el respeto incondicional de cada uno por los demás, y sin un culto a la veracidad, no vamos a ninguna parte. Pero que afortunadamente, pues bueno, los políticos duermen y el mundo progresa en ese ratito. Igual pasa con todos los mangoneadores, con todos los profetas, con todos los que vienen a decir al prójimo qué tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo, y arbitrar un sistema de castigos implacables para intimidarle. Esa es la parlacoloaca humana, y se basa en cobardía, en ignorancia y en hipocresía. En materia de drogas, pues tenemos, a mi juicio, que seguir haciendo lo que se empezó haciendo claramente con Leonard Cohen y Bob Dylan, cuando empezaron a hacer aquellas canciones, sobre todo la de Chimes of Freedom, de Bob Dylan, donde dice, we re-eyed and laughing, o sea, con los ojos cansados, y riendo, as we were, tal y como nos alcanzaron las visiones. Ellos se van a una iglesia abandonada, a una iglesia vacía, a una catedral, a viajar. Les pega el pelotazo gigantesco, y entonces Dylan hace 120 líneas de versos, donde acaba diciendo, compadeciéndose a la condición humana, y al mismo tiempo estimulándola, y hablando de los guardianes de la mente. En el sermón de la montaña se bendice a los pobres de espíritu. En la canción de Dylan se bendice a los guardianes de la mente, y a los que tienen el coraje de buscar la verdad. Es bastante distinto el asunto, aunque por supuesto el sermón de la montaña tiene otros elementos interesantes, ya sería irnos para allá. ¿Qué puede hacer la juventud, la gente de tu edad, en materia de drogas? Tomarlas bien. Es lo único que puede hacer. No, 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 no.